¡Ca-calle, calle! ¡Ja-ja! Me siento contenta de estar aquí, en la casa del maestro telépata y de ser su nueva asistente. ¡Arra-ja-ja! ¡Arra-ja-ja! ¡Arra-ja! 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 ¡Arra-ja-ja! 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 Maestro telépata, ¿cómo estás? ¡Je-je! ¡Bien! ¡Mi señora! ¿Cómo? A ver, ¿qué le pasa? ¿Cómo que señora? ¡Señorita, maestro! ¡Arra-ja-ja! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señora! ¡Ah, no! ¡Está bien, maestro! ¡Arra-ja-ja! ¿Y cómo está el día de hoy? ¡Está! ¡Está! ¡Está lindísimo! ¡Como yo! ¡Porque estoy activada, maestro! ¡Arra-ja-ja! ¡Hija mía! ¿Cómo que hija suya? ¡Yo puedo ser hasta su madre, maestro! ¡Arra-ja-ja! ¡Hágame pasar a la primera persona que necesita que la ayude con mi poder mental y mi telepatía! ¡Muy bien, maestro! ¡Ya la voy a hacer pasar! ¡Ya! ¡Uy! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Pase, pase, señorita! ¡Pase, pase! ¡Buenas, maestro telépata! ¡Arra-ja-ja! ¡Arra-ja-ja! ¡Yo la siento como cargada, hija mía! ¡Abra! ¡Arra-ja-ja! 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 ¡Cuéntame, hija mía! ¿Qué te trae por acá? ¡Maestro telépata! ¡Necesito de su poder mental y su telepatía! ¡Necesito ayuda de usted para resolver todos mis problemas! ¡Arra-ja-ja, hija mía! ¿Y cómo te puedo ayudar mi poder mental y mi telepatía, hija mía? Lo que pasa, maestro telépata, que tengo problemas económicos y necesito una pareja que solvente todos mis gastos. ¡Arra-ja-ja! Bueno, más que solvente todos mis gastos, que se haga cargo de todas mis necesidades. ¡Arra-ja-ja! En pocas palabras, necesito una pareja que se haga cargo de todos mis gastos. O sea, alguien que me mantenga. ¡Arra-ja-ja, hija mía! ¡Arra-ja-ja! ¿Y qué persona te gustaría? ¿Con qué has soñado, tu hija mía? ¡Arra-ja-ja! ¡Maestro, siempre he soñado con ser la esposa de un banquero! ¡Arra-ja-ja, hija mía! ¡Tranquila! ¡Relájate, hija mía! ¡Arra-ja-ja! Y en este momento siento que está llegando el banquero, hija mía. ¡Permiso, permiso, permiso! ¿Cómo estás, señorita? ¡Permiso, permiso! ¿Qué tal, maestro telépata? ¿Cómo estás? ¡Arra-ja-ja! ¿Y usted quién es? ¡Ah, yo soy el banquero! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¿Cómo está? ¡Un placer conocerlo! ¿Y en qué banco trabaja? ¿Cómo que se acoló esa falta de respeto en qué banco trabajo? ¡Yo hago mis propios bancos! ¡De verdad! ¿Usted hace sus propios bancos? ¡Sí! ¡Soy un banquero profesional! ¡Llevo 17 años haciendo bancos de madera! ¡Arra-ja-ja! ¿Cuántos bancos desea comprar? ¡Máestro telépata! ¡Usted es un charlatán! ¡Arra-ja-ja, hija mía! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por entrar siga a avisar! ¡Mire lo que ocasiona! ¡Eh! ¡Yo solo venía a decirle, maestro telépata! ¡Su pedido de banco ya está listo! ¡Porque estén aquí! ¡Mejor que ese quedó! ¡Arra-ja-ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Arra-ja-ja! ¡Pasa de aquí! ¡Que a mí usted ha rajajajado la caja! ¡La cabeza esa fea! ¡Ya, maestro! ¡Oiga! ¡Le hago pasar mejor al siguiente! ¡Ya! ¡Hágalo pasar! ¡A ver! ¡Venga, señorita! ¡Venga, venga! ¡Por aquí! ¡Pase, pase, pase! ¡Arra-ja-ja! ¡Eh! ¡La siento como cargada, hija mía! ¡Arra-ra-ja-ja! ¡Arra-ja-ja, hija mía! ¡Arra-ja-ja! ¡Arra-ja-ja! ¡Cuéntame, hija mía! ¿Cómo te puedo ayudar mi poder mental y mi telepatía, hija mía? ¡Maestro! Yo necesito de su poder mental y de su telepatía para que usted me diga si mi esposo me está engañando con otra mujer. ¡Arra-ja-ja, hija mía! En este momento necesito concentrarme, hija mía. Y voy a poder esa ayuda que yo necesito para tener la concentración de la atmosférica parte central, la atónímica que pasa por el centro del entrecorte de la mamagalla y el riquitín play de la neurona derecha tirada a la izquierda para tener la sabiduría. ¡Arra-ja-ja, hija mía! ¡Concéntrate, hija mía! ¡No! ¡No, hija mía! ¡Tu esposo no te engaña con otra mujer! ¡¿En serio, maestro?! ¡No, hija mía, en serio! ¡Él te engaña con la misma de siempre! ¡Ay, maestro! ¡Me voy más aliviada porque yo pensé que mi esposo me engañaba con otra mujer! ¡Gracias, maestro! ¡Arra-ja-ja! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Ahí está! ¡Qué inocente! ¡Je, je, je! ¡Maestro telépata! ¡Déjeme decirle, maestro, que yo quisiera tener su inteligencia, su poder mental, maestro telépata! ¡Con decirle que me siento cargada, maestro! ¡Arra-ja-ja, hija mía! ¡No se puso el pañal hoy día! ¡No, maestro! ¡Que me siento cargada, pero cargada de energías negativas, maestro! ¡Arra-ja-ja, hija mía! ¡Eso no hay problema! ¿Qué pasó? ¡Yo la voy a descargar! ¡Abra los brazos! ¡Ahí, ahí! ¡Ah-ja-ja! ¡Arra-ja-ja! ¡Uy! ¡Rrr-ra-ja-ja! ¡Uy! ¡Arra-ja-ja! ¡Je, je, 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 je! ¡Arra-ja-ja! ¡Arra-ja-ja! Ahora sí, ¿cómo se siente, asistente? ¡Arra-ja-ja! ¿Cómo me voy a sentir, maestro? ¿Ah? ¿Cómo me voy a sentir, maestro? ¿Ah? ¡Me siento activada, maestro! ¡Arra-ja-ja! ¡Arra-ja-ja! Pase, pase, pase. Póngase aquí. Téngame el batón. Arrajajá. Usted lo ve lo siento cargado. Póngase aquí. Arrajajá. 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 Ahí está. Espere, espere, espere. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que señora? ¿Señorita? Señora. Señorita joven. Señora. Señorita. Para mí usted es una señora. Para usted yo soy una señorita. Señorita. Señora. Ah, no, sí, está bien señor. Pase, pase, pase. Ahí se lo dejo maestro telepata. Ya lo tengo descargadito. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Arrajajá. Arrajajá que estoy activa. Arrajajá, hijo mío, usted ha dejado bien descargadito, hijo mío. Arrajajá. Sí, maestro telepata, ayúdame. Necesito de usted. Necesito de su poder mental y su telepatía. Arrajajá, hijo mío, ponte al lado de acá. Y cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar yo con mi poder mental y mi telepatía, hijo mío? Arrajajá. Mire, le voy a contar mi historia. Yo fui a visitar a mi novia a su casa. ¿A mi casa, hijo mío? No, a la casa de ella, de mi novia. Ah, arrajajá. Sí. Y ya, pues, imagínese la casa sola. Ella solo. Yo solo. Y ya, pues, la carne débil. Tuvimos intimidad, maestro. Arrajajá, hijo mío. Pero no tiene nada de malo. Ella es tu novia. A la final puede ser tu futura esposa, hijo mío, arrajajá. Sí, pero eso no es todo, maestro telepata. Se fue mi novia y llegó mi cuñada. Arrajajá. Pero no hay ningún problema que haya llegado tu cuñada. ¿Cómo que no hay ningún problema, maestro? Imagínese. La casa sola. Ella solo. Yo solo. Ya en la soledad, la carne débil, maestro. Tuvimos intimidad. Arrajajá, hijo mío. Con tu propia cuñada, hijo mío. Eso no es todo, maestro. ¡Aún hay más, hijo mío! Se fue mi cuñada y llegó mi suegra. Arrajajá, hijo mío. Pero bien que haya llegado tu suegra, hijo mío. Así te sentabas con ella y le dabas una explicación, hijo mío. ¿Qué explicación, maestro telepata? Imagínese. La casa sola. Ella sola. Yo solo. La soledad. Ya en la carne débil, maestro. Arrajajá. Hijo mío. Con tu suegra. Eso no es todo, maestro. Arrajajá. Hay más aún, hijo mío. Sí. Mire, imagínese que se fue mi suegra y llegó mi suegra. Arrajajá. Ya no me cuentes nada, hijo mío. ¿Cómo así, maestro? No, 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 no. Ya no me cuentes nada, hijo mío. ¿Por qué no quieres que le cuentes nada, maestro? La casa sola. Tú solo. Yo solo. La soledad. La carne débil. Arrajajá, hijo mío. Oiga, maestro. Venga, maestro. Mucho ojo. Oído y olfato. Oído y olfato.